Sí, le preguntamos a Ariel Holland cómo llega, aquí está el técnico de la UCED. Bueno, realidad de juego buscando lo que usted desea, lo que trabajaron. Pero con una nueva importante, Di Santo hoy día, ¿qué aporta y qué puede ser distinto el movimiento arriba, sobre todo Ariel? Buenas tardes. Bueno, no, es importante que Di Santo pueda volver a hacer fútbol y nos pueda aportar movilidad tras de San Pedri, llegada al gol y bueno, eso es lo que deseamos. A sacar conclusiones con miras al debut, Católica ante Everton, el cuadro rosarino ante Argentino Junior, cerró el silbato, ya están jugando Universidad Católica y Rosario Central de la Argentina. Primera intervención de Mena, anticipación de Alexander Aravena. Saque de costado, ya lo prepara Ismael Cortés. Se ubica muy cerca de la ubicación de Carlos Quintana, dos en la barrera, la deja Pinares, ya viene al servicio, la ejecución, atención, arriba. El golpe de cabeza, corrida por cuenta de Branco Ampuero. Para fútbol desde el fondo, para Rosario. Amenaza también es la que quiere establecer el que no Mena. Con Bayron Nieto, no logra conectarse con Tapia, sale Damián Martínez, a picar Víctor Ignacio Malcorra. Y ojo con este contraataque. Conducción de Malcorra, por el centro Lapido Viedo. Cabezazo de Candia. Era buenísima la opción para Rosario Central, se equivocó Jonathan Candia. Llegó profundo Rosario, para aquí en la amarilla, Jorge. El 23 de la Universidad Católica se la gana entonces ahí Bayron Nieto. Atención, ese estadio no solamente va a recibir a la Unión Española, sino que también a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile. Volverá a ser casi como ha sido históricamente la catedral del fútbol chileno cuando llegaba Rosario. Cabezazo que se pierde absolutamente ancho torcido. Sorprendía a Kevin Ortiz con aquella aparición. El volante más defensivo llegaba en franca posición de ataque juvenal. Muy bien el equipo de Miguel Ángel Russo, bien centralizado McAllister y Ortiz. No se detiene mucho a amasar la pelota en el medio campo. La pelota rebota en Ortiz. Le va quedando profundo a Carlos Quintana. Qué buena entrega Jonathan Candia. Atención. Puede estar la apertura de la cuento. Viedo no tocaron. Y es penal, y es penal sobre Fabricio Viedo. No vacila, no trepida Francisco Gil. A ver, lanzamiento penal favorable a Rosario. Exactamente en el minuto 34. Penal para el cuadro argentino. Una pelota que pierde Sabera en salida. Muy rápidamente va para Oviedo. Y en el cruce, en el cruce Eugenio Mena alcanza a tocar. Vamos a ver ahí. A ver, a ver, a ver. Sí, mete, mete. Este es un muslo, parece. El muslo de la pie derecha. Lo justo y preciso para desestabilizar al futbolista. No estoy tan seguro, pero sabe que el juez estaba ahí a tres metros de la situación. Estaba mejor ubicado que nosotros. Se ubica frente a la pelota Jonathan Candia. 35 minutos. Candia frente a Matías Ditturio. Puede haber apertura de la cuenta. Candia a la derecha. Candia y el remate. Candia. Palo y afuera. Palo y afuera. Se salva la primera ciudad católica. Prácticamente allí en la intercepción del tubo horizontal y el vertical izquierdo. Allí le impulsa Jonathan Candia. La pelota remese. Remese el parante y se salva la católica. Cero a cero la cuenta, Juvenal. Otros quizás vienen saliendo de una preparación muy exigente en lo físico. Y están lejos de lo futbolístico. Ojo que va la carga Eugenio Mena. Saca el centro. Viene el primero golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Católica! Minuto 40 y TNT. Primer tiempo. Primera proyección profunda de Eugenio Mena. Gana línea de fondo. Centro en paralelo. Y palomita espectacular. Demoledora de Gonzalo Tapia. Se abre la cuenta. Frentazo cruzado. Nada puede hacer el venta Gaspar Servio. Uno para Católica. Cero para Rosario Central. Trabajan las alas de izquierda a derecha. Y ahí está. Cabezazo demoledor de Tapia. No hay que ir a buscar, sino que hay que sacudir un poco. Desempolvar cuál ha sido una de las acciones más importantes de la UCED en el último tiempo. Ariel Holland, conocedor de aquello. Inicia la jugada con Aravena, que se va un poco para el centro. Pasa la espalda a Mena. No puede Malcorra. San Pedri. Otra vez Ignacio Saavedra. Se posesiona por el centro Franco Di Santo. Qué buena la entrega de Mena para Aravena. Desfordando a Aravena. ¡Viene el segundo! 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 ¡La sacaron prácticamente de la línea! ¡La sacaron prácticamente de la línea! ¡Viva los de Rosario Central! Facundo Baro le impulsa el lanzamiento de Quina. Cuando había ganado brillantemente línea de fondo Católica. En la anterior Aravena le dice pase a Mena. Y en esta Mena le dice tome hágalo usted. Quiero verlo jugar, que haga fútbol, que se vaya conociendo con sus compañeros. Y en aquello esperamos que no haya tenido un retroceso en las lesiones Francisco y Santo. Comenzó entonces ya la segunda etapa. Ganando Católica por 1 a 0. Fútbol a través de Eugenio Mina. Saavedra. Tocando atrás de inmediato con Matías Dituro. Quiere colocar presión Jonathan Candia. Cajelmacher. Otra vez el fútbol de Católica. Alexander Aravena centraliza con César Pinares. Buena apertura para Montes. Primer contacto con la pelota de Clemente. Bayron Nieto. Atrás otra vez con Matías Dituro. A ver si hay un cambio de disposición también por parte del cuadro argentino. Si sale a buscarlo más arriba. A fin de revertir este resultado que él es adverso. Recordemos que pudo haber abierto la cuenta el elenco de Russo. Desperdició el lanzamiento penal al minuto 35 a través de Jonathan Candia. Ahí está Damián Martínez. Anticipa bien Saavedra. La lucha con todo Católica. La perdió Clemente Montes. Atención. El remate de distancia de Kevin Ortiz. La refriga corta está parándose mejor el equipo de Rosario central. Anticipa corta y la zurda fue con mucha intención. Pero poca precisión. Llevátelo, llevátelo, ladro. Ahí está. Más, más. La reiteración para la acción de Ortiz. Sí, sí. Oficionamos gran cantidad. Casi todos los jugadores de la UC en esa zona. Sí, señor. Y el mejor homenaje fue el 3 a 0 de su cuadro sobre el todopoderoso Liverpool. Los campeones del mundo vuelven a su liga los futbolistas. Atención. Ojo con Malcorra. Peloté en el palo. Se salva la Católica. Viene el empate. Gol. 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 De Rosario central. 17 minutos 20. Segundo tiempo. Oviedo. Fabricio Oviedo. Y establece el 1 a 1. Pase profundo para Malcorra. Zapatazo infernal del zurdo. La respuesta. Reflejos intintivos con las piernas del meta de Ituro. La pelota de en el horizontal. Y ahí está con el olfato goleador de este chico de 18 años. Oviedo establece la paridad. Sí, fue muy rápida la jugada. Sin embargo, es una jugada reiterada por el sector izquierdo. Donde ha pasado de manera permanente Malcorra. Entre Nieto y Ampuero me parece. Ahí está el cajón. La zurda. Bien, bien. Tituro en ese sector. El rebote. Nada que hacer el portero. Lo queda bien. Hace una sorte de cabriola en el aire. Oviedo. Y determina el 1 a 1 para el equipo de Miguel Ángel Ruso. Rosario central juega la semifinal del torneo argentino. Ante su clásico rival, Newell's All Boys. Y lo gana con una palomita de Aldo Pedro Poi. Que se celebra desde aquella fecha y hasta ahora. Todos los años. Todos los 19 de diciembre. Hay festejo por la palomita de Aldo Pedro Poi. Ojo que se complica ahora. La Católica viene el segundo. Se lo pierde Rosario. Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo. Kevin Ortiz de manera impresionante. Mientras recordábamos tu historia. Kevin Ortiz tuvo el 2 a 1. Pudo haber hecho historia en la cancha. Alberto Bucincardi. Pero lo pierde de forma increíble. Es verdad, bueno, que ahí no Ortiz es el volante central. Algo así como que si Ignacio Tapia, Ignacio Saber anticipara allá. Se pasa a Dituro y la zurda después es poco apropiada. Tenemos a Juan Cruz Comar con la 6. Defensor central. Y Juan Cruz Cerrudo. Que lleva Cerrudo solamente en la camiseta. Y viene el segundo de Católica. Lo tuviste Clemente. Era el 2 a 1 para Católica. Entró absolutamente habilitado Clemente Montesombrerito. Sobre la salida del Meta Servio. Le faltó algo de cálculo. Le faltó algo de precisión. Lo más claro de Católica en este segundo tiempo. Me parece, Juvenal de cara al gol. Lo tuvo Montes. Ahí está la jugada larga. Me parece que es González, ¿no? Esa pelota da el espacio. Pique, sprint de Montes. Siempre se saca a los contrarios por ese sector. Le faltó un poquito más de malicia. Puso el borde interno. Alucido, por supuesto, el de Gonzalo Tapia. Cuando va la carga, Clemente. Lo cruzaron. Le cometieron falta a Damián Martínez. Martínez. Y se nos va. Y se nos va. Sí. Martínez. Martínez que había estado... Va muy fuerte sobre Clemente Montes. Sí, Martínez que había estado permanentemente acá en la jugada anterior. ¿Se acuerdan ustedes con Clemente Montes? Y en esta también va abajo muy fuerte. Segunda amarilla hacia afuera.